Ahora vamos a trabajar con un controlador de animaciones que nos permitirá cambiar la forma en la cual se comporta el personaje cuando va avanzando, cuando por ejemplo gira a la derecha, izquierda y otras acciones. Entonces para ello nos creamos una nueva carpeta aquí dentro de los assets a la cual vamos a llamar animaciones. Y dentro de las animaciones vamos a crearnos un animator controller, justo este, clic derecho, crear animator controller y entonces aquí les voy a colocar algo así como animator controller y listo ya quedó. Ahora vamos a abrir este animator controller y vamos a ver esta estructura dentro de este nuevo elemento. Lo que vamos a hacer es dar clic aquí, por aquí en este espacio, clic derecho, crear estado from new blend tree y entonces nos va a generar un nuevo bloque de color naranja. Ahora vamos a entrar a este bloque con doble clic y nos vamos a crear dos variables. Esas variables las vamos a meter como parámetros aquí. Entonces en la parte superior tenemos dos tabs, le damos clic en parámetros y nos creamos la primera de tipo flotante que se va a llamar velocidad en X y después la siguiente que se llama velocidad en Y. Bien, ahora qué vamos a hacer, vamos a tomar estas dos variables y las vamos a meter como parámetros en el blend tree. Pero para ello vamos a tener que ir al inspector, una vez que está seleccionado, nos vamos aquí al inspector y podemos ver que en blend type tenemos 1D. Entonces vamos a cambiarlo por 2D freeform direccional, es decir, que pueda ir a cualquier parte del espacio y en parámetros vamos a poner bel X y bel Y. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues bueno, una vez que hemos realizado este proceso ya podemos ver acá que, perdón, aquí es bel Y, que ya está reconociendo los dos parámetros y estos son, digamos, la velocidad en X y en Y que vamos a estar trabajando. Después nos pasamos a la sección de motion y nos dice que la lista está vacía, entonces vamos a darle un clic aquí en el signo de suma y agregamos un nuevo campo de movimiento. Vamos a hacer lo mismo con otros, con otras acciones más, vean que cuando se agrega el segundo movimiento, pues se activa ya un panel más grande. Entonces tenemos dos, vamos a colocar alrededor de 2, 4, 8, 8, 9 aproximadamente, entonces llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora debemos tomar en consideración que estos puntos nos van a indicar hacia dónde se va a mover el personaje. Entonces comenzamos con el punto central que sería 0, 0 y como estamos utilizando las coordenadas XY, entonces en horizontal sería X y Y en vertical. El punto central está en 0, 0 y si queremos un punto al frente, justo aquí donde está este, tendría que ser 0 en X y 1 en Y. Ahora si queremos ir a la derecha, entonces sería 1 en X, 0 en Y, 1 en X, 0 en Y y ya lo tenemos acá. Vamos con el siguiente elemento, si lo queremos a la izquierda sería menos 1 en X y 0 en Y. Ahora si queremos ir hacia atrás, aquí vean que ya se muestra, entonces vamos a colocar 0 en X y menos 1 en Y y ya tenemos esa posición. Ahora vamos a ubicar el punto hacia, bueno, la esquina superior izquierda, que sería 1 menos 1 en X y 1 en Y. Ahora si verificamos y aparece aquí, vamos a hacer el caso contrario, 1 en X y 1 en Y. Entonces ya lo coloca por acá y vamos a colocar los otros dos. Si queremos colocarlo en la esquina inferior izquierda, entonces quedaría como menos 1 en X, menos 1 en Y. Entonces aquí vamos a colocar menos 1 y ya se ubicó de este lado. Ahora vamos con el último punto, si queremos ubicarlo acá sería menos 1 en X, 1 en Y, perdón, 1 en X, menos 1 en Y y ya está. Aquí están todas las direcciones. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar todas esas posiciones con alguna de las animaciones que debemos colocar, ¿sale? Porque para, bueno, cuando vaya hacia adelante vamos a tener que colocar a lo mejor la opción de correr, si vamos hacia atrás también, correr o caminar. Pero depende de qué estilo le queramos dar. Entonces dejamos hasta aquí este video y continuamos en el siguiente con la configuración de las animaciones.